¡Ay, bueno, me da vergüenza actuar, bueno! ¡Ya chicos, estamos al aire! Bueno cabros, estamos acá con Venom y Maravilla y con el que les habla, Vodka, para enseñarles a jugar duelo El primer mapa que les vamos a enseñar de este pequeño tutorial, es ZTN Ya, lo primero que tienen que saber es respawn Los respawns Este mapa tiene varios respawns, uno es este Otro es este, otro es este Ya, en el inicio del juego, ustedes pueden tomar varias decisiones Si... Tomar rocket y hacer un rocket jam para... Para roja O tomar rocket, tomar amarilla y... Se pone en el portal Y sorprenderá al enemigo por el... Por el... Donde está la granada Acá lo aconsejable es hacer lo siguiente Si aparecen acá Si aparecen acá Tomar rocket Irse corriendo y llegar acá Y campear al enemigo que lo más probable es que va a pasar por el portal Teniendo... Light Y rail Tienen que tratar de pegar bien los rocket o si no se va a comer la roja del enemigo Ya... También la otra opción es que ustedes aparezcan acá abajo Si acá uno de ustedes aparece acá abajo Lo ideal es hacer esto Deber de hacer bien el strafe y comerse amarilla y mega Ya, si su strafe no es muy bueno Entonces deben hacer lo siguiente Ya... Y acá tienen dos opciones Comerse la plasma Y tirarse de una O comerse la amarilla Yo acá lo que consejo Es comerse la plasma y tirarse Porque lo más probable es que el enemigo lo van a pillar acá Justo acá donde estoy yo Si se comen la amarilla Lo van a pillar acá Entonces... No le van a pegar casi nada de plasma Y le van a pegar un rail a ustedes Light Le van a tirar todo Ya... Ya... Esas son como las opciones Que tienen al inicio Ah... Se me lo fue uno Acá Puede que aparezcan acá también Esta es una de los respawns más cazados de los jugadores ¿Qué hacer acá? Ya... Primera opción Que es la que más aconsejo Si aparecen acá Es subir a escalera Escopeta y comerse la roja Porque tienen la opción de que el enemigo aparezca acá Y no se tire de una o no va a llegar antes que ustedes O la otra Es... Tirarse por acá Por ahí está la rocket Pero el problema es de que... Si el enemigo aparece ahí Se la va a comer antes que ustedes Entonces... Si van a hacer eso Tienen que esperar como unos segundos O una... Onda 1, 2 segundos Y se tira Y se comen... El rocket, la amarilla y el mega Y su enemigo tendría la roja Y la amarilla Ya... Ya... Eso serían como los respawns de esta zona Ya... Ahora vamos a explicar los respawns de esta zona Bueno... Esta zona es bien simple la verdad Es comerse light Y mega Y tratar de pegar harta light Hay jugadores de que... Al principio no se comen el mega Por ese caso De que tratan de estimearlo Porque generalmente el mega Como... Sabemos... Aparece cada 35 segundos Y las armaduras Cada 25 segundos Ya... Entonces lo que hacen es Dicen... Ah, ya va a aparecer a los 40 Si la como ahora Ya... Esperemos unos 10 segundos más Para cambiarle el tiempo al enemigo Que generalmente time a... Eh... A esos segundos Anda... 40 segundos Minuto 15... Eh... Minuto 15... Minuto 50... 2.25... Va sumando de 35 en 35 Ya... Ya... Estas serían como las zonas de esta... De estos respawns Esta es una de las zonas también complicadas De que... No saben que hacer al inicio de los jugadores Ya... Acá hay dos opciones Una es hacer esto, miren Subir la escalera Saltando Y comerse amarilla Es un plasma Tirarse... A roca O la otra opción Es tirarse directo a roca Lo más recomendable Es hacer la... La de la amarilla Porque si el... Aparece acá O sea... Perdón, acá Va a llegar antes de ustedes Y se va a comer la roca Y ustedes... No van a tener nada De hecho los van a matar De un chatazo Ya... Esos serían como los respawns iniciales del juego Es difícil que aparezca alguien acá... Es muy difícil O acá abajo Que hay otro respawn Ya... Esos serían como los respawns del mapa Ya... 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 Como les dije... La roja aparece cada 25 segundos La amarilla igual Todas las armaduras Aparecen cada 25 Y el Mega aparece cada 35 segundos Dependiendo del mapa Este que es ZTN Aparece cada 35 segundos Y el ítem más importante justamente Es Mega Ya... En... Ya... Cómo... Calcular el... Los ítems Hay gente que... Se aprende de memoria a los tiempos Onda... Se sabe... Siempre suman cada... Ya... Generalmente suman el ítem cada 5 segundos Ya... Perdón... A los 5 segundos del inicio del mapa Generalmente toman el ítem O a los 3 segundos Es decir... Debería aparecer si fuera una armadura A los 28 Y si fuera... El Mega Sería a los 38 Ya... Entonces van calculando así los tiempos Yo... La tica que uso para calcular es sumar 30 segundos Y dependiendo del ítem Si es armadura o Mega Le sumo 5 O le resto 5 Si es Mega le sumo 5 Y si le... Le... Si... Si es armadura le resto 5 Por ejemplo... Tomo la... La amarilla a los 5 segundos Ya... Le sumo los... Los 30 Es decir... Sería... Eh... Sería... 35 Le resto los 5 Sería 30 Aparecería... Aparecería los 30 segundos ¿Vos ha sido un cálculo impresionante? ¿Vos ha sido un cálculo impresionante? Ja... Yo ni cagando de Dios ahora Yo ni cagando de Dios ahora Es más fácil tinear así... Con los números más cerrados Si, perdamos Ya... Esas serían como las técnicas del Vimeo Otra de las... De... De las cosas que tienen que hacer cuando estén jugando de duel Y para sacar más fáciles los... Los frags... Más rápido... Es forzar los respawns... Ustedes ya saben cuáles son los respawns del mapa... Que hay uno ahí... Que hay uno ahí... Que hay uno ahí... Que hay uno acá... Ya... ¿Cómo forzar respawns? Uno... Cuando mata a un enemigo... Por ejemplo... Yo mato a Maravilla acá... Siempre tener que ver como la zona... Donde hay un respawn... Por ejemplo... No, dejé de no mirar... Donde iba... Supuestamente... Debería haber aparecido Maravilla... Y apareció... Ya... Que es ahí... Ya... Quédate... Quédate... Maravilla... Espero tres segundos... Se dieron cuenta que... Uno siempre tiene que esperar tres... Segundos... Dos segundos... Y tirar un rocket... O... Y un raid... O si gustan... Puede ser plasma... Granada... Siempre forzar como los respawns... Si matan a alguien acá... Forzan ahí... Si matan a alguien acá... Aquí... Si están acá arriba y matan a alguien... Forzan ahí... Es como hoy... Ya... Si matan a alguien acá abajo... Tiran un rocket para allá... Donde está la light... O tiran plasma... Si matan a alguien acá... Ustedes están acá arriba... Tiran un rocket para allá... Y generalmente aparece el enemigo ahí... Esperan dos segundos... O tres... Y tiran un rocket para allá... O la otra ciudad... Oye... Eh... Va a decir que acá hay un error también... Que encuentro el 3-1... Hay un respawn ahí también... Ah... Si por acá... Acá sacaron ciertos respawns... Es que... Pero había... Eh... Intenta hacer esa huevo... Buen detalle... Hay dos respawns que sacaron de acá... Que es... Ese... Y el otro es el de chota acá... No... No siguen haciéndolo... Porque no... No sale... Ya no... No funciona... Es imposible que salgan a huevo... No, ya no... Es donde yo estoy apuntando... Ahí... O si están acá en rojo... O si están acá en rojo... Parar ahí... Por ejemplo... Ya... Yo mando el marahí acá... Me tiro acá... Tiro el rocket ahí... Es llamándome... Ya veamos si sale... Sale la mierda... Sale la mierda... Bueno... Es el punto de los respawns... Que no... Nunca... Siempre seguro... No es como en Quake 3... De que éramos como más seguro... Los respawns... Y en Quake Light... Como que... El orden se cambió mucho... Ya... Si que estaba acá por ejemplo... En una guía que vio... Decía que tenía 25% de... De éxito el respawn... Exacto... Si no... Los respawns no... Forzarlos no es... Muy probable... Pero... Si te sale... Saca ahí un frag rápido... Claro... Por eso... Bueno... Estábamos acá en roja... Dijimos de que... Eh... Hay que esperar 2 segundos... Y esperar un rocket ahí... Si están acá... Acá... Ya... Aquí... Bueno... Acá hay un respawn acá... Hay mucho que hacer... Forzar respawn acá... Es bien difícil... Sinceramente... Ahí va bueno... No va a valer mucho la pena... O sea... La zona del centro... Es como la más práctica... Y rocket también... Para... Para el respawn... Exacto... Antes por ejemplo... Forzaban bastante... El respawn de Mega... Acá... Que mataban a alguien acá... Y tiraban harta granada acá... Salían ahí... O ahí... Esas 2 zonas... Pero ahora... Como que... Sale como... Un 10% detenido... En esa zona... Es difícil... Que aparezca ahí... Bueno... Ya... Las zonas de respawn... Eh... Son vitales... Ahora... Lo... Lo importante es... Posicionarnos... En el mapa... Por ejemplo... Si yo... Estoy perdiendo... ¿Qué debo hacer? Ya... Hay... La primera opción... Es ubicarse en esta zona... Timear la... Esta amarilla... Una... Es ponerse acá donde estoy yo... Que es en... Donde está la vida... Y en la roqueta... Y en la roqueta... Perdoname un segundo, Vodka... Oye... ¿A quién le suenan esos perros viejo? Mara... Son a ti... Escucha Mara... Mara te voy a mutear viejo... Si en realidad... Es para que no se escuche... De fondo... Ya... Eh... Bueno... Estábamos explicando... Eh... Cómo ubicarnos cuando estamos perdiendo... Las zonas... Eh... En el mapa de ZTN... Es la de roqueta... Y la otra... Es... Es la plasma... Yo recomiendo más la de roqueta... Porque puedes jugar más con los portales... Por ejemplo... Si tu enemigo viene por acá... Tú los puedes hacer... La onda provocar... Que se... Se mueva para acá... Para acá... Más fácil pegarle los roqueta... Y te va a ir por portal... Y empiezas a jugar por ahí... Tanpeas esta zona... Te vas... Después por acá... Generalmente... Los... Los pro players... Usan esta técnica cuando... Están como... Eh... Ya a poco tiempo... Y están tratando de salvar el mapa... Eh... A ver... Ya... Esa era una zona que expliqué... Acá hay otra zona también... Como había dicho... Que es la de plasma... Donde estoy marcando la plasma... Donde... Es recomendable ubicarse... Acá... Ya... Puede ser que su enemigo... Este muy lleno... Entonces... No... No recomiendo mucho ponerse ahí... Si no... Mejor acá... Estar siempre vigilando... Como el ítem de lejos... Y tratar de escabullirse... Puede ser que su enemigo... Está muy lleno... También otra zona para recuperar el mapa... Es acá... Que... Tienes la visión de... Mega... Y de roja... Y... Yo encuentro que esta es una de las zonas... Para recuperar el mapa... Más importante... Porque... Sabiendo el ítem del Mega... Que es... Como habíamos dicho... El ítem más importante... Puedes recuperar fácilmente el mapa... Aconsejo que se pongan como en esta zona... Donde está el portal... Y así son un poco más osados... Ponerse acá... Y no hacer tanto ruido... Sino... Esperar que el enemigo... Se aparezca... Tarde o temprano va a pasar por acá... Porque es como el centro... Tiene que pasar por ahí... Ya cuando ya sepan los tiempos... Cuando los tomó... Ahí los timean... Por ejemplo... Maravilla... Toma el... El Mega los... 40 segundos... Yo le pego un Rail... Y... Me voy... O puedo esperarlo de nuevo... Hacer una Maya... Y... Tirarlo otro... Y a la siguiente... Que sería el minuto 15... Tratar de recuperar el... El Mega... Siempre... Tienen que hacerle daño al enemigo... Y... Que no se lleve libre los... Los ítems... Porque si se los lleva... Libres... Como que es muy fácil... Tinearlos... Siempre haciéndole daño... Que no se lleve nada libre... Esas serían con las zonas... De ZTN... Para... Recubrar mapa... Bueno... Cuando uno está atacando... Generalmente... Su enemigo... Va a estar en plasma... Escondido... ¿Cómo atacarlo? Uno puede ser... Vilcabio loco... Por ejemplo... Hacer esto... Y tirarse así... Saltando... Y... Lo más probable... Que el enemigo... Va a estar ahí... Y va a salir arrancando... Entonces... Lo que tienen que hacer... Es lo siguiente... Ya... Se comen la roca... Llenan un poco de granadas por acá... Los roques... Y suben esto... Caminando... Acá entrando... Ya tienen que caminar... Si o si... Y tratar de sorprender al enemigo... Mirando para allá... Ahí ya hay un frag seguro... Y le pueden pegar light... Rápido... Todo lo que sea... Siempre cuando uno está... Atacando... Lo que... Tienen que cuidar... Es el mega... Y... O... Y la roca... Pero no es tan importante... Pueden usar la roca de granada... Ehm... ¿Qué más? ¿Qué detalles se me puede ir de esta zona? Mmm... Acá... Bueno... Mucho... Mucha gente usa... Hasta granada... Cuando para recuperar mapas... Tira granada... Sabiendo que el enemigo está allá abajo... Llenarlo de granada... Están... También... Es el... Eh... Tirando plasma... Para allá... Exacto... Esas son como zonas... Hay gente también... Que tira granadas para acá... Pero la gente más experimentada... Sube... Por ahí... Para recuperar roja... Ah... Si pues eso... Otka... Enseña... Cómo tú tiras la granada... Cuando... Cuando tú estés ahí arriba... Ahí... Cómo tú las tiras ahí... Porque... A mí por lo menos... Siempre me llegan la gara... Mira... La granada... Acá las tiro... En esa muralla... En esa... En esa... Cuando el enemigo está acá en el centro... Si o si le va a llegar algo... Y tiro como unas dos para acá... Ya... Ya... Si tu enemigo... En esa... Exacto... Ahí... O acá... Y la tiro... Bueno... Juega la granada... Algo... Que es práctica más... Que no... Ustedes ven como... La... La usan... Pero lo abonsejable es tirar ahí... 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 Y ahí... Nada más... Ya... Si tu enemigo está en plasma... La granada hay que tirarla acá... El light o bueno... Es como al light... Van directo... Para esa zona... Que... Depende del lado que tiréis la granada... Si las... Las tiras ahí... Van directo al pego... Mira... Las bot... No es cerro... No es... Que pesadas las granadas... En realidad... Si... Son super pesadas... Pueden lograr... Rabiamente un mapa... También con los... Los portales... Así... Juegar así con las granadas... Ya... Eso sería como la... Ubicación de esta zona... Y... Del ataque... Y aquí otra zona importante... Cuando uno está atacando... Cuando uno tiene el mapa... Lo aconsejable... Es ponerse acá... En el centro del mapa... Y no perder el tiempo del Mega... Si pierden el tiempo del Mega... Lo más probable... Es que vayan a perder... Disculpen si le... Como que destaco harto eso... Pero... Es super importante... Que no... No se les puede ir... Ya... A ver... Hablar de sobre esto... Que en este mapa... Lo importante el Mega... Ya... A ver... Que más... Que armas usar... En las zonas... Ya... Acá... Si uno está acá abajo... Lo recomendable es usar granadas... Y si están a esta corta distancia... Usan light... Que es super fácil que... Entre todas... Exacto... Si está uno lejos... Usan ray... Campear ese... Ese portal ahí... Mmm... No... No... A ver... Ah... Porque ahí tengo otra... Vamos a poner ese... Ya a ver... Ehm... También es bueno tirar... Los rogues... Pero siempre... Si uno está como... Relativamente lleno... Ubicarse en esta zona... Bien alejado... Ponerse ahí... O ponerse acá... Campeando a la roja... Así de onda... Apenas salte el enemigo... A regreso con light... Que es muy fácil... Y nada... Tira de maravilla... Por el portal... Y comete la roja... Porfa... Bueno... Ahí me mato... Porque está... Un placer... Pero... Si hubiera estado lleno... Lo más probable es... Qué maravilla... Hubiera muerto... Qué fácil agarrarlo... Mira... Hazlo de nuevo... Ahora va a usar otra técnica... Esta... Esta zona... Para campear... Cuando uno sabe que el enemigo... Lo más probable es que esté en light... Perdón... En plasma... Ajá... Está en plasma... O acá... O aquí... Estas son... Pero acá... No es muy aconsejable... Porque... Puede que aparezcan las cajas... Aparte... Te puede llegar un rocket... O pueden aparecer las cajas... Y... Tu ataque sorpresa... Funopo... Y... Si duele... Bastante... Es posicionamiento... Uno puede que no pegue tanto... Pero... Posicionándose bien... Puede pegar... Onda... Lo mismo que... Mesita... O... Grandes jugadores como... ETJX... Que... Otro jugador... Pegar... Totuto... Etc... También... Pero yo no pego tanto... Yo soy más... Soy más posicionamiento... Me ubico bien en el mapa... Por ejemplo... Acá sé que debo ubicarme... En esta zona... Sé que... Si... Estoy... En peligro... Me tengo que ubicar acá... Sé que si quiero hacerle daño al enemigo... Recuperar roja... Ubicarme acá... En esta zona... O acá... Si sabiendo que el enemigo es tan amarilla... Siempre caminando por acá... Porque... A... Apenas se asome por... Por acá... Le hago... Un... Un... Para que irás... Es jugar yo con el Mara... Y demostro tú los errores que cometo... Que cometo yo el Mara... Pó... Para que las players sepan... Que los típicos movimientos que cometen todos los players... Pó... Ya... Hagamos... Buena idea Ya voy a comenzar con Mega, por si acaso Bueno, con este nuevo sistema de ranking de Rude, como que muchos jugadores andan usando la trampita de... ...de kickear a los oponentes Uno de los casos es maravilloso Claro El roba de los Ya, estamos siguiendo a Mega Style Vamos a analizar sus juegos Cuáles son sus buenas jugadas y sus errores Ya, Mega hizo lo que yo les explique, de tomar la plasma Y la amarilla Muy bien Muy bien por parte de Mega Style Tiene Rocket, tiene Plasma, tiene Light Lo único que le falta a Mega Style, que es un error Que no tiene Raid Pero, está timiendo muy bien Recuperó... O sea, mantiene la amarilla y la roja Está 200-200 Y se está comiendo todo el mapa Bueno, ahora está esperando... El líder más importante del mapa Y es Mega Ahí como que no lo tineó muy bien Recibió mucho daño Otra falla Buen spam Buen spam de Mega Nunca... Entrar así en esa zona, siempre haciendo mage Bueno, y perdió totalmente el mapa Mega Style Por la falla de... No haber tineado bien el Mega Recibió unas granadas Un Rocket Y lo dejaron muy débil Bien, por parte de Mega ahí Tratando de... De que no se lleve limpio el... El Mega Era buena la idea, pero... No... Le faltó uno más Ya... De que... Mega para poder esquivar la Rail ahí Uno se tiene que agachar Tratar de moverse agachado Haciéndole amada y el pimiento bien... Eh... No... No tan mecánicos, sino más... Descoordinados Para que el... El oponente no... No pegue los... Los Rail Ahí donde está Mega Acuérdense que tienen que usar... Granada Y... Si es posible sus Rocket Y... Si tienen una buena Rail... También Mala suerte por parte de Mega... Que... No se comió el... Ninguna granada Bueno... Rails... Buen campeón en esa zona... Que no se lleve gratis... La roja... Bien... Buena posición... Tal vez lo más aconsejable ahí era... Plam... Era Light... Perdón... Buena Raid... Siempre ahí usando Raid y Light... ¿Eso que hizo ahí? ¿Fue a propósito? ¿Fue a propósito? ¿Para despistar el... El... El timing? ¿O no? Simplemente no vio que estaba el Mega atrás suyo... Claramente no lo vio... Claramente no lo vio... Claramente no lo vio en Mega... Bueno ahí recuperó un ir en Mega... Veamos si lo tiene... Recuperó roja... Buena elección de arma por parte Mega... Ahí tiene la ventaja... Bien por parte de Mega... La decisión de haber usado Light en esa zona... Siempre tienen que usar Light ahí... Cuando su enemigo esté ahí arriba... Ahí lo que hizo Mega fue muy mal... Porque había visto el tiempo... Cuando se la comió el Mara o no? Sí pues... Aparte vio el tiempo... Y además... Si ya no entraste en esa zona... Y mataste recién a un enemigo... Hace como 5 segundos... Lo más probable... Es que aparezca Light... O Rocket... Entonces... Te va a llegar un... Un disparo sí o sí... Te van a hacer daño... Entonces lo aconsejable... Es ponerse donde está Ray... Y campear el Mega... Buena ubicación de Mega... Muy buena... Buen Rail de nuevo... Bueno y recupero totalmente... Ya el mapa Mega... Mega Style... Tiene todo el mapa... Ahí... En parte estuvo bien la decisión de Mega... De haberle pegado un Rail de lejos... Pero poderlo... Mencionaba más... Tirándose con Light... Tratar de agarrarlo en el aire... Y ahí yo quiero destacar algo más... De... Que Mega no siguió al enemigo... Eso es algo muy... Muy bien por parte de él... De que no lo haya seguido... Esperando a que apareciera por el otro lado... O... Esperando a que apareciera... Por donde estaba él... Que se devolviera el enemigo... Buena jugada de Mega... Muy buena jugada... Agarró el respawn... Otro respawn... Bueno... Bueno... Bueno Rockets... Achicó al jugador Maravilla... Lo achicó... Si Maravilla quiere recuperar el mapa... Tiene que pegar unos... Cinco Rails más o menos... Jajajaja... Y acá hay algo importante por parte de Mega De que estando daños llenos Lo aconsejable no es hacer tanto ruido No mostrarse tantos Sino provocar que el enemigo se tire Que tome los ítems Y que ustedes los crecen Usar los ítems de carnavales Mal por parte de Mega Eso era como muy evidente Ahí arreglo El error que se mando Ahí la embarró de nuevo Nuevamente otro error de Mega Bueno, ahí el juego es un maravillano Y el se ha tirado así, claramente Se había ido a comer la amarilla y la blanda Impresivo En esa zona La decisión de Mega fue buena Haber sacado Rai Pero el otro arma que es buena Es Rocket Cuando su enemigo está de espalda Bien Bien por parte de Mega De que le tiró una lluvia de plasma Eso no deja de lucho al jugador Donde está Específicamente Entonces es muy difícil que le pegue Rai Bien, muy bien Bien, muy bien Ahí lo que hizo Mega estuvo bien Pero el problema fue que Maravilla lo hizo mejor Que... Hizo... Como que hizo la magia Que iba para la roja Pero al final se tiró Y le llegó un Rocket toda la cara A Mejor Ya... La idea de Maravilla ahí era buena Esa no Esa no Esa debe haber hecho ese Rapid Jam No Pésimo Lo hubiera salido Hubiera salido genial Pero... No es muy seguro ese Rapid Jam Comiéndose el mar Mega Tiene el control total Un minuto Bien por parte de Mega De haber sido silencioso Era buena idea la de Maravilla 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 No si no lo voy a hacer Mara No te quería que te quilleras Tira a Bord Jajaja No te quería que te quilleras Jajaja Jaja Jajaja Jajaja Que... payaso Jajaja Jajaja como por ejemplo pegar los raíz de lejos en portal, pero hubieron otras decisiones muy pésimas, especialmente donde está el ítem del Mega Hell, donde hacía mucho ruido o como que no lo tiñaba, algo que no debe pasar en este mapa, uno tiene que tomar el ítem al segundo Oh, se cambió el mapa, me pongo a tener el mapa, pues que ahora entra tú para que te vean jugando conmigo bueno, te iba a cachar en la guardia y medio y todo, pero para que te vean jugando a depresión Venom, tú eras un rey lata del partido, diciendo como los errores, todo, todas las falas Pero onda, trata de ver los errores, pero si te voy a explicarte casi todo, porque si ahora la web es que vas a jugar con un poco más depresión, no vas a pobo, ¿cachai? Ya Lo que veas es que voy a ir con más presión, no vas a pobo Bueno, el Tiger Maravilla dijo que no estaba jugando de verdad, que se dejó Pues solo para el vídeo, dices tú Si, solo para el vídeo, todavía tenemos muteado al parro Si, pero le sonan los perros o no? No, ya no Ah ya, lo vamos a desmutear entonces Si, pero no, esta es la de perro No, es que la verdad sonaba mucho El sonido Es una de las características de Maravilla Si, la de perro ¿Para qué? ¿Para qué? Es un ron Tres Voy a tratar de hablar, pero no voy a hablar mucho ¡Fight! Jajaja Agarrame, agarrame, agarrame ¡No! Agarrame, 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 agarrame ¡Suscríbete al canal! 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 Ahi nos damos cuenta que el player nega vale caca pongo Si no nega ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Una consulta vodka? Dime De la granada a la roja ¿Qué es lo que te quita menos vida? ¿El rocket o la plasma? Lo que menos te quita vida o lo que más quita vida ¿Lo que menos te quita vida? Yo encuentro que la plasma porque es más difícil pegarla Oh la, la 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 en su propia trampa y mega en su propia Ha 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 Uuuu, que hea de él Mira la balita Qué peligroso eso que hiciste ahí Vodka Si, un error Pensé que ya se le había gastado la bala No, no me dejó pegar No, no me dejó A los 55 sale negado Bueno vamos ¿Qué違う? Se esconde bien Vosca Vosca esta con fogata y guitarra No me sale Si se dieron cuenta Más que nada yo puse la pauta de para donde quería que fuera Mega Como que siempre venía por donde yo quería que se asomara Le timía el Mega un rato y un rato la roja Lo ideal para jugar bien es tratar de timiar siempre el Mega Yo lo perdí entonces ahí tuve que recuperarlo y Mega se le fue el tiempo Si no tal vez hubiera sido otra la historia ¿Juegas de nuevo? Oye viste le enseñaste la base de forzar respawn Si si ya le enseñe Ya chicos yo voy a cortar el video entonces para que no quede tan pesado Si pequeño creo que es Aparte tengo que hacer unas cosas acá No se algo que decir Vosca al cierre Que el estilo Mega y el estilo Caca Eso tiene que decir Jajajaja Jajajaja Estilo Caca Mega estilo Caca Jajajaja 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 Cada uno tiene su estilo El Mega tiene su estilo cada uno Jajajajaja Es un estilo más Como más combinado De repente soy muy ofensivo Y cuando debo ser defensivo Soy muy defensivo Si Eso es lo ideal cuando uno esta jugando duro No ser tan loco para jugar No tirarse como de cabeza Para sacar mas frag De repente la paciencia Logra sacar mas Ya chicos yo tengo que hacer ahora Voy a cortar el video En una horita mas Lo subo a Youtube Que va seronazo Ya chicos Se me cuidan que esten bien Igual cuídate Igual Chau chau No La Y Si Ya chicos No 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 Gracias por ver el video.